Música Jauh kolornya Apa o Nenjawa sih cocok Dagam istri Ya Rai Adek Rai Rai Nen orangnya petongan Ini sudah Kemalaman Kedatangan Rai 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 Nikina sepetong tepu tangan Rai Pusang Rai 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 Senang Rai 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 Sampai Rai 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 y ¡Dónde todos! ¿Por qué aprender cansa en inglés? ¿Lasas en inglés? ¿Puedo aprender? Es que eso, coëtculo. ¿Dónde para presidente de hecho el presidente? ¿Para presidente? Depende Cokoldo. ¿Para qué? ¡Jokowi! ¡Jana! ¿Estás bien? ¿Dónde está la situación, Dónde la situación, ¿estás unidos? ¿Fuén que todo está en inglés... y 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 no entiendez ya no entiendez ya que de etc ahora مت gustar le busучha me llame new cargar no te voy a poner mucho y ahora que te lo aprendes si no te vienes si no lo entiendo si sepe чет todas las leyes ponemos un al�� se han ¿Qué es lo que me gusta? no 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 ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Qué yㅠㅠ ¿Tú te oto? ¿Busyos, por ti? ¿Tú y tú? ¿Tú te delinango? ¿Qué es lo que llama? en el mismo tiempo ¿Was? Número en el mismo tiempo ¿Qué es lo que más? ¿Está bien? Ya estás bien que alguien tiene suerte ¿No tiene suerte? ¿Estás bien? ¿En sea, en sea, Argentina? ¿Te cuí una, en sea, en sea, en sea. ¿No? ¿Quién? ¿No? ¿Cuál es ahí? ¿Puera? ¿O no hay as montaña? ¿No hay as montañaña? ¿Ahora no hay supermercado? ¿ ¿com Ok ¡¿ ¿ type. Aún este. Un ejemplo. Bien, ¿cómo está bien? Es algo que me hagan. Es algo que me hagan. Ah, una vez, me hagan. Ah, mi software. Es algo que me hagan. Ah, ¿me estáis? Ah, me estáis. Es algo que hacerme por ejemplo. ¿Vale? Ah, piú. Es algo que crez en un momento. y y en la vida de la leyó que se meto en la lloré en la vida 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 Sí, lláyó가 Él menor Él d法ado Eí pillar Él es ¿Verdad? Sí Senyum, manis. Ya, ni len. Oh, ni mas, ye. Oh, ni mata, ye. Ni bungutnya, boh, ni langsung. Senyum, manis. Pose cati. Ya. Berpose, berjalan. Eh, 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 ngot, ngot. Angot, boh. Eh, ini ada saat ini. Bisa rai. Bisa rai. Biasa rai di pangot. Eh, dong, raki jodin nih. Tunggu nih. Ye, ye, sayang. Bener, nanti kalau liat, di jalan. Eh, pangot, gijol, baik. Tengang. Pano, pangot, panahi losok. Nah. Dora, banteng. Tuh, kan? Stop, sayang. Nah, kan? Bangot, dada, ngegigis. Tengang, bangot. Bidah, dada, ngegocang. Ngempung. Saya tadi, ngegitu aja, panah. Jangan, ini, disayuna. Jadi macam-macam. Ini panah, cang. Yang nyangkau, ngekau. Ngekau, ngekau. Tuh, boh, lah, panah. Boh, cang. Ini jauh, dekat. Maksud, ngek? Oh, kamu wani, belan kan. Nge, ee, ee. Pana nyangkeng, ini maksudnya? Sebenarnya nge. Mestilah sejelat. Ada NKTP, Cang Ide, Ayu, Kiki, Dia, Saputri. Nama panggilan, Gek Kiki. Di Instagram, di TikTok, di FB. Gek Kiki. Gek Kiki? Gek Kiki, nah, loh, panah. Tapi, waw, wajah, jangan ke WC. Jangan, cah, gitu. Bidu, menjau, cah, 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 cah. Tapi, lihat, lihat, Gek Kiki, boleh, adonan, lewat, besi. Tahu, etan. Nah, lu, apa, cah, cah. Maksud, ye. Kita, kita, jajah, ngai-ngai, nah, di depan umuk, nah. Ye, kenyataan. Menjadi kenyataan. y muchas gracias si ese es velo si está bien hemos tanto así hay un poco y hay un poco si está mal y ahí si está bien ahora no es no ¿no? ese es que es un poco ¿es ¿cómo ? ¿�� ¿sabas en ellos? ¿puedo? ¿os ha? ¿en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete a la página? es así. a 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aduh, Aduh Aju sakit je je e. Nungkrenala dini je? Nungkren? Bang Ten jih, bang Ten jih, bang Ten jih. Apa? ya y . . . . y 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 ¿Qué es eso? Es que si así que es el espacio con miles En la parte de abajo del lado, como este le pusiste, como si ¿Como lo que es que es el otro loco? ¿Como lo que es? ¿Como lo que es el otro loco, creo? ¿Como ahora, chico en los dos? Es algo así, como se asustan Ayo, vamos a comprar jugas ¿Jogas? Ayo, nanti siapa yang bagus nubej la ya ¿Cuál es el video? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo yo y 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